Diez Jóvenes del Oro serán parte del primer encuentro de jóvenes que se realizará en la ciudad de Quito, el próximo 23 de septiembre en la sede de UNASUR. Así lo informó Jorge Dávila, director del Consejo Nacional Electoral del Oro. Primer encuentro de jóvenes por la democracia, la interculturalidad y la integración, donde habrá una gran asistencia, pues participarán delegados de las 24 provincias del país. La interculturalidad y la integración, en el cual van a asistir aproximadamente 150 jóvenes de las 24 provincias. En este sentido, pues como delegación del Oro, vamos a ir con 10 jóvenes que han participado en los procesos de formación de aquí del Consejo Nacional Electoral. Quienes participarán son los jóvenes que han estado en la Escuela de Formación Política, así como también en la Escuela de Líderes y Liderezas, desarrollado en la parroquia de Bajo Alto. Va a ser en la ciudad de Quito, en la sede de UNASUR, el 23 de septiembre, el miércoles 23 de septiembre. Pues en este encuentro simplemente se va a tomar la experiencia de los jóvenes que han participado en los diferentes eventos o foros o capacitaciones del Consejo Nacional Electoral. También tratar de formar redes justamente con ellos para que se puedan ir integrando en las 24 provincias. Y también van a haber ponencias de parte de delegados del Consejo Nacional Electoral y de UNASUR para que ellos puedan alimentar a sí mismos sus riquezas y sus conocimientos. Las autoridades que estarán presentes son Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, Milton Paredes, director del Instituto de la Democracia, así como también delegados de la UNASUR. Marta Contento, Noticiero TV Oro.